El sitio es cierto, puede cambiar. Ahora estamos en Washington Place, al lado de New York University, la Universidad de Nueva York. Y otras veces estamos en Cambridge o en Oxford o vaya usted a saber. Pero la intención es siempre la misma, es ayudar a que la ciencia, a que el pensamiento científico penetre en la cultura popular, que es lo que está pidiendo la gente. Hace muy pocos años la esperanza de vida era muy corta, era de 40 años. Lo que nos ha ocurrido a nosotros es que nos hemos encontrado en los brazos con 40 años de vida redundante. O sea, por primera vez la gente se plantea la búsqueda de la felicidad, porque tiene tiempo. Y yo creo que por primera vez, y esta es la gran aportación que podemos hacer con redes, por primera vez la gente está interesada en saber si hay vida antes de la muerte, no solo después. Bueno, redes está para que descubramos primero que efectivamente hay vida antes de la muerte, y segundo, para disfrutarlo un poco más. Música 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 ¿Ves eso? Lo que tú llamas el mundo real? Música Por cierto, se ha acabado la cerveza, ¿eh? ¡Estoy harto de mi inconsciente! ¡Punto! Con lo que a ti te gusta tontear con todas. Te lo he contado una y mil veces, no soy yo, son mis genes. Necesitamos cambiar de aires. Sí, ampliar horizontes. ¿A mí que me explica? Yo solo busco recuerdos. Música No estáis entendiendo nada. Hola guapa, soy un electrón. ¿Quieres interaccionar conmigo un rato? Música Música Nuestra especie se va al garete, cariño. Tenemos que reproducirnos. Hazme el favor de inventar el fuego que me duelen los molares de tanto masticar esto. Cariño, acabo de inventar la alta cocina. Esto, ¿sabe qué? Me recuerda la Semana Santa. Porque la Semana Santa es infinita. Se repite, se repite, se repite. ¿Sí? Pero siempre ponen la misma película en televisión. La túnica sagrada, Víctor Matura. Jeje. Cada experiencia o pensamiento, por muy pequeño que sea, implica un cambio en tus neuronas. Lo que tú experimentas es una reconstrucción de la realidad hecha por tu cerebro. La pregunta es, ¿qué significa ser un ser humano? Estamos metidos en una especie de trayectoria de evolución espiritual en el sentido de que está hecha de belleza, de singularidades, de inteligencia, de conocimiento y de simetría seguramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!